Hola familias, aquí estoy con Marc y con Gabriel. Llevamos ya varios días de confinamiento. Creo que todos y todas estamos comprobando la dificultad de algo que nunca nos había pasado, que es estar en casa tantos días y convivir en familia en espacio cerrado tantos días. Con lo cual esperemos que la experiencia práctica que hoy os explicaremos, o sea de utilidad como nos está siendo nosotros, que también pasamos momentos complicados en el día a día y que vamos superando a medida que nos ponemos retos en química de la felicidad. Lo que estamos haciendo y el ejercicio práctico que hoy os proponemos es llevar un control diario de si realmente estamos haciendo acciones que detonen cada uno de estos agentes químicos que naturalmente segregamos. Vamos con Marc para mostraros que estamos haciendo un arcoiris para ver si podemos hacer que todos los días vayan significando algo de generación de química de felicidad. Como decía Raquel el otro día, las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, la medatonina y la dopamina, si no se trabajan en conjunto, si no se trabajan en equipo, cuesta mucho de generar esta química global de felicidad. Lo que está haciendo Marc es cada día, viendo si ha conseguido trabajar en equipo todas estas acciones. Marc, ¿te parece si lo pasamos en estos dos últimos días que veo que has dado por bueno, que sí que hemos trabajado un poquito de cada uno, qué cosas sí y qué cosas no? No. Vale. De las endorfinas tenemos que las provoca el hecho de jugar, el hecho de reír y hacer actividad física. Sí. ¿Cómo te ha ido esto? Bueno, pues he jugado, he reído y he hecho actividad física en los dos días, así que se podría decir que lo he hecho todo de endorfinas. Muy bien. Y de oxitocina teníamos abrazos, masajes y mantener la conexión, mantenerte conectado con tus amigos, con tu familia. Abrazos sí, masajes no hemos tenido mucho tiempo y mantener la conexión sí. He hablado mucho por mi llamada con mis amigos, con la familia, con todo. Muy bien, pues igual toca un día estos hacer el tema de masajes, ¿verdad? Sí. Muy bien. La serotonina, la importancia de contactar con el sol, recibir rayos de sol en los hogares, donde se pueda, hacer actos de generosidad, dormir bien, ¿cómo llevas esto? Pues el sol bien, porque, bueno, no está haciendo mucho sol estos días, pero cuando hace sí que intento, pues, jugar en esta terracita o en el, bueno, o sacar la cabeza por la ventana ni que sea y que me da un poco el sol. Los actos de generosidad, sí, los hago, se podría mejorar, pero los hago. Y dormir, sí que intento dormir nueve, diez horas. Muy bien. Y la dopamina, celebrar éxitos, la música, tener como un himno familiar que nos dé su bidón, o fijarte metas, ¿cómo lo llevas esto? Eh, celebrar éxitos, eh, bien, todos los días, estamos celebrando un día más, aquí... Confinados. Confinados. A la hora de cenar, ¿no? ¿Qué hacemos a la hora de cenar? A la hora de cenar brindamos por celebrar un día más. Muy bien. O un día menos de estar en casa. Sí. ¿Verdad? La música, eh, bueno, la música estamos en ello. No hemos decidido entre algo, eh, tenemos unas tres o cuatro funciones y hemos decidido cuál, pero sí que lo estamos haciendo. Y fijar metas, eh, también, eh, yo me he fijado la meta de quedarme en casa, aguantar, estar tranquilo y sin descontrolarme mucho. Y eso es complicado, ¿no? Sí. Bueno, eso luego lo conseguimos. ¿Y la melatonina? Nos acordamos que era intentar no tablet, no teléfono, o sea, no pantallas cercanas, dos horas de antes, eh, dos horas de antes ir a dormir y, eh, intentar contactar con la luz natural del día, ¿no? La luz natural del día, bueno, es como lo del sol, cuando puedo lo hago, cuando no, no. Sí. Y lo de las pantallas, porque cuando acabo de cenar, siempre, bueno, pues, cuando acabo de cenar, voy al sofá y siempre cojo la tablet y, pues, acabo de ver un vídeo o acabo de hablar con amigos o, bueno, cosas así. Entonces, no, no estoy dos horas sin la tablet antes de ir a dormir. Vale, igual podríamos ponernos... Media hora de normal, sí, pero dos horas no. Para intentar esto, que es muy importante, para entrar en la fase de sueño con la cabeza bien descansada y bien despejada, igual lo que podríamos hacer es, después de cenar, pues, buscar o hacer juegos de mesa o ver alguna película en conjunto o buscar alguna actividad que nos oponga la tablet. Sí. Muy bien, pues, sigue, sigue avanzando con esto. Nos vamos a ver qué nos cuenta Gabriel. Bueno, Gabriel está haciendo algo distinto, ¿no? Porque, claro, el tema del arcoíris es algo que eligió Marc y Gabriel, como, bueno, adolescente más estructurado, lo estás haciendo de otra manera, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué estás planteándote? ¿Qué estás haciendo? Pues, estoy haciendo una tabla para estos días del confinamiento y, bueno, es más o menos como lo de Marc. Tenemos oxitocina, opamina, melatonina y endorfina y, pues, ahora estaba preparando para fachar los días, qué sí, qué he hecho, qué es lo que no ha hecho. Muy bien. Entonces, hacemos un repaso rápido, como con tu hermano. Sí. A ver, por ejemplo, de la serotonina que todavía no tienes ahí apuntado, que es el último. ¿Cómo lo llevas esto? ¿Dirías que todo, alguna cosa sí o alguna cosa no? O sea, sacar la cabeza por la ventana. O sea, siempre que puedo sí. Porque, no sé, es como mi necesidad de notar algo natural. Porque estamos todos cerrados en casa y no notamos natural. Y, como que nuestro cuerpo, con la luz no natural, pues, como que va más cansado. Y, cuando sales a ver la luz natural, pues, como que tu cuerpo se despierta. Por decirlo en un modo. Muy bien. Y de actos de generosidad, pues, bien. ¿Sí? ¿Y dormir? ¿Dormes tus horas? Dormir, me estaba costando un poco, pero sí, porque... Bueno, estos días estaba un poco de mocos, así, pero... Y vas durmiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Actividad física, no hace falta que te lo pregunte, ¿no? Las endorfinas, a tope. A tope, a tope. ¿Verdad? Eh... ¿Ratos de risa vas teniendo? Pocos, pero... Son más de pantalla, de mensajes con mis amigos, pero... Con familia son muy pocos y... Esto lo debes mejorar. Mucho. Perfecto. Ya buscaremos la manera. Eh... ¿El trabajo de oxitocina? Abrazos, masajes, mantener el contacto con la gente que quieres. Abrazos, sí. Abrazos doy. O sea, porque me gustan. Eh... ¿Mis masajes? Pues... Debería también planteármelo. Y bueno, mantener contacto, pues... Estoy... Siempre que soy una persona que... Necesitas hablar con alguien. No puedo estar... Solo. Porque si me pongo solo, pues... Me siento muy mal. O sea... No estoy mal. Muy bien. O sea... Sigues contactado, ¿no? Sí. Y por último, la dopamina. Eh... ¿Celebras logros? Eh... ¿Te pones metas? Pues... ¿Tenemos ya ese himno que estamos buscando? Ese himno lo... Bueno, ahora estamos con un resistiré. Uh-huh. Pero... Para cambiar un poco, buscaremos otro. Y bueno, de celebrar logros, pues... De... Lo de cada día en la cena, pues ahí... Brindamos... Un día más en cuarentena, pero... Superando... Cada día más... Con una mentalidad... Bueno... Positiva. Y especificar metas, pues... Mi meta es... Pues... Sonreír más... Con la familia y... Dar más... Muy bien. Muy bien. Pues chicos, gracias por la explicación. Eh... Iremos... Eh... Iremos planteándose en los siguientes episodios... Nuevos retos... Nuevos ejercicios... Eh... Que os sirve para trabajar todo este... Todo este trabajo de química y de felicidad. Así que... Gracias. Y hasta la próxima. Seguimos. Adiós. 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 Adiós.